10, 10 ¡Oja! 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 Podemos empujarbas y conservas un poco por las fibra. ¡Oja! ¡Oja, cercer con frío, unos en 14 días degrado tienen algo op Shan hosem produktivo , experiences много con las shit municipios Sí, les voy a ver más dentro Así, amigos, he entrado en el agua ¡Vocюсь, todo está maravilloso! Voda tan transparenta y limpia hoy, la temperatura también puede decir, que parece que todo suerte. Así, algunas palabras sobre el santo. Udija también como en el primer video, cuando rebajo en la fórmula. Es bastante corta, 2,15 y el peso de 30, 38 gr, creo. por ejemplo, la catástica es 1000, tengo un braide, y luego hay un monofil de monofil de 0,25 m, es bastante largo, por ejemplo, 1,60 m, por ejemplo, un monofil de monofil de monofil, porque aquí hay una pequeña rica y se preocupa con el monofil de monofil, y me parece que es mejor, si fuera de loco, mucho más, 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 más. Pues esto es todo, lo que hay. Hay unos de 10-11 centímetros de coca. Hay una mezcla, un flecos y unos de jigs. Y, por supuesto, me parece, primero voy a probar la flecos y luego un flecos. La 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 pestaña es bastante rápida porque todavía la temperatura es rápida. Ejéme de poner en la parte y luego ponemos en la parte de la parte de la ropa para que se quede así. y con esto puedo ver mucho mucho agua por ejemplo, no sé si lo ves, pero en la parte de las camiones y después de esas camiones hay una ruta en el pasado, en el pasado, cuando fui, tomé un guavio en 1 kg pero lo veo en la voblera, lo veo en la voblera, lo veo en la voblera. Aquí hay un buen lugar, espero que aquí hay una lluvia. muy bien, muy bien, aquí vamos a probar el agua, el agua es muy interesante, es lo que está por este деревo miramos me pongo en el agua y me pongo No, nada, nada. Ahora puse. Entonces, puse. Puse. Vida. No. Puse. No. No viva. Vida. Puse. Vida. 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 Por lo que es necesario estar en los lugares como el barco para probar que el barco no se veía de la cara. Se veía de la cara, se veía de la cara, se veía de la cara. No sé cómo decirlo. Si lo sé, me lo escribí en los comentarios. en ese lugar donde está salida Oye, aquí está en este lugar que me gusta estar ahí en este lugar es así no, 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 no es solo si hubiera que era nada si hubiera una ruta yo hubiera que hubiera que la ruta porque la ruta es tan brillante como pueden ver Así que todavía no he pegado nada, no había pepado, no había nada En un lado, es triste, pero en otro lado, es muy bonita, un buen día Y todavía tenemos tiempo, y espero que hoy nos pegamos a la ruta incluso si solo tiene 20 centímetros de cabeza, ya hubiera sido muy feliz con este tipo de pescador si no hay pescador de pescador de pescador de pescador de pescador de pescador de pescador entonces no sé qué hacer esto es bastante difícil aquí pongo la pescador de pescador de pescador de pescador de pescador ahora está en el cerro después de 3-4 segundos para que la pescador de pescador de pescador de pescador entonces está ahí, está ahí está ahí está, está ahí está, está ahí está, está ahí está, está ahí está en el cerro pero como el día de hoy No hay nada más que hacer ¿Puedo probar el jig? Yo, honestamente, no me gusta mucho luchar en la jiga. ¿Por qué? Porque en la jiga hay un río diferente que en la oca, en la sudaca o en la oca. La oca, la jiga, la jiga, la jiga. En la oca, la jiga, la jiga y la sudaca. Lo aglotan, lleven el válvajum y cuando van la oca, lo aglota en el válvajum. Lo generalize porque la jiga se puede probar con la oca. ¿Por qué una orca no tiene que hacer? La oca, lo que hace la oca, lo que hace la oca. Un jigo de la oca y lo perojo no está así. Y cuando se quita el jig, se pierde la parte de la parte y muchas veces el choc no se acerce para rodar. Hay muchas peces, pero no se pierde nada. Y por eso, yo leo bastante rato en el jig. Pero me parece que si no hay peces, entonces se puede probar y ver. puede ser que ellos se acostumbran a los árboles y necesitan algo de otra cosa que quiera vamos, vamos, vamos a ir más cerca del árbol, luego tranquilo el árbol, si hay, está cerca del árbol Se usa el árbol, que se espera de un gran árbol. Si hubiera el árbol aquí, el árbol se espera de un árbol. Puedo pasar por toda la línea de árbol. Forel está y está mirando en nuestra parte. No debería verlo, pero debería verlo. Pero hasta ahora no es nada. Ahora está el gualavl y un gualavl. En la acción cam, en gopro, se conectó la batería. Ahora me puedes grabar el teléfono. Espero que hayan patrón. En los 10 minutos ya he usado 2 rojas, 2 rojas. en la voblera, una vez más rápida, ahora voy a probar la cabeza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ahahah вот ребят наконец-то поймал рыбу сегодня покажу вот неплохой усач взял джиг так наверное ну почти килограмм круто наконец-то ребята вот я так счастливы ну ладно пускаем парня так ребят пришел конец сегодняшнего дня ну что сказать день был так день как день был замечательный условия все было замечательное все хорошо просто рыбы мало было поклевки так три четыре нет три поклевки у меня было два фореля и как видел последний последняя поклевка неплохой усач что не успел сказать есть что я протирал вертушку и когда протирал притуба вертушку решил перейти на чуть чуть меньше или чуть меньше да чуть меньше размеров подводка я 025 пришел на 022 потому что просто вода такая прозрачная подумал может быть это мешает рыбе даже небольшая разница и вот хотел показать на что поймал усача вот именно на этот маленький джиг как вы видите там длина 6 или 7 сантиметров джиг головка 5 грамм и переходил на этот на джиг потому что я видел как усач плавает за воблером но он не берет с джигом можешь просто так очень очень медленно и осторожно проводить приманку значит свой джиг перед буквально перед перед рот от усача и он просто не откажется от такого которого куска и более всего он берет их так и было убрал и так что сказать вот и все ладно я надеюсь следующий раз будет больше либо больше поклевки что могу показать и тогда все ребята всем пока не хвоста не чешуи увидимся следующее раз ваш рыбак марик а а а а а а а ¡Suscríbete al canal!